Cambiamos de información, esta tarde el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, emplazó a su partido FMLN para que no vote por la reelección como fiscal general del abogado Luis Martínez, a quien acusó de haberlo amenazado. Desde hace unos días hemos estado conversando con mi equipo sobre la posibilidad de hacer una una petición pública en el partido sobre la no reelección del fiscal, el exfiscal general Luis Martínez. Sin embargo, de alguna manera que desconocemos, no sabemos cómo el exfiscal se enteró de eso y este día por la mañana recibí una amenaza directa de parte del exfiscal general diciéndome que si hacíamos esa conferencia de prensa, pues que nos otuviéramos a las consecuencias. Así que no solo hacemos la exigencia de que no se reelija el fiscal, sino que hago la aclaración a mi partido, el FMLN, que de reelegir al fiscal, inmediatamente yo iría a presentar mi renuncia a ese instituto político y me declararía independiente. Bukele dijo que también está pensando en dejar la política ante casos como estos. El periodo como fiscal general de Luis Martínez terminó el pasado 3 de diciembre, pero ha seguido en la lista de aspirantes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa.